Muy buenas amigos de WoChakra, soy Holtz y nos encontramos en Basir. En el vídeo de hoy os vamos a traer cómo subir una de las reputaciones de cataclismo, concretamente el anillo de la tierra. Vamos a ver cómo podemos subir dicha reputación y sus recompensas. ¡Vamos allá! ¿Cómo vamos a poder subir esta reputación? Pues bueno, muy sencillo. Lo que debéis saber principalmente es que podremos seguir dos caminos, pero para poder elegir uno de esos dos caminos primero tendremos que llegar a Amistoso. Eso es impepinable. Sin llegar a Amistoso no podremos elegir los dos caminos, uno de los dos caminos mejor dicho, que os vamos a explicar después. ¿Cómo subiremos a Amistoso? Muy sencillo. Para venir a Basir necesitaréis nivel 80. Y para ello tanto en Oglimar como en Mentormenta os darán una misión para venir a Basir. Hay dos opciones, o ir a Ejjal o venir a Basir. Deberéis recoger la misión de Basir y venir hacia aquí. Una vez seáis Amistoso realizando misiones, pues nada, por todo Basir hay muchísimas. Hay más de 130 para que os hagáis una idea. El logro del Maestro Cultural de Basir son 130 misiones y hay más. Tenéis de sobra. Una vez lleguéis a Amistoso realizando misiones en el mapa, ya podremos elegir uno de los dos caminos que vamos a tener. El primero, y bueno, digamos entre comillas el más complicado, el más largo, hacer todas las misiones que podamos en Basir. Realizar absolutamente toda la cadena de misiones que vamos a tener y así ganaremos muchísima reputación con el Anillo de la Tierra. Como he dicho, tenéis un logrito que es de 130 misiones, Inversión en Basir, que bueno, el que esté haciendo realmente el Maestro Cultural, pues puede aprovechar, realizar esas misiones y aparte ya está subiendo con la reputación, por lo cual está haciendo dos cosas en uno. Bueno, pero si nada más que buscáis, decir, bueno, pues nada más quiero subir la reputación, pues el subirlo mediante misiones es demasiado largo y demasiado costoso. La forma más rápida, sin lugar a dudas, pues nada, venís justamente donde yo estoy, que es en la cuenca de Marea Argenta, en Basir, ¿vale? Todavía entra en la parte norte, en la gruta, venís al proveedor Arok, lo tengo yo aquí, y él os proporcionará un Tabardo, Tabardo del Anillo de la Tierra, que de hecho lo vamos a ver ahora para ver cómo queda, y así lo aprovechamos. Perdón por toda la mierda que tengo, pero últimamente estoy acumulando y acumulando, y bueno, pues nada, aquí tenéis el Tabardo, mira, la verdad, que bueno, tampoco es muy allá, hay otras reputaciones de Kata que es más bonito, así que bueno, pues nada, es bastante simple. Con este Tabardo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a banderar la causa, perdón, del Anillo de la Tierra y las mazmorras de Cataclismo, las mazmorras de nivel 85. Todos los NPCs y todos los bosses que matemos en dichas mazmorras nos otorgarán reputación. Más o menos se gana unos 20.000 de reputación realizando todos los heroicos, más o menos, ya os digo que depende de si limpiáis todo o os dejáis algo, ¿vale? ¿Qué es lo que yo recomiendo? A lo mejor limpiarte un heroico, pues no, porque hay que dar mucho paseo. Pero, hay dos mazmorras, que lo enseño ahora mismo, que son el núcleo pétreo y la cumbre del vórtice, que dropean montura. En el núcleo pétreo es piel pétrea, que dropea las riendas del draco de piedra vítreo, y la cumbre del vórtice, altarius, dropea las riendas del draco del viento del norte. Estas monturas, pues nada, os digo, pues entrar, yo lo que haría es hacerlo en heroico, y simplemente luego empezar a hacer en normal todas las veces que podamos. ¿Es posible que no salga? Pues sí, pero bueno, si estáis subiendo más reputaciones de cataclismo, pues intentar, intentar, intentar. Entráis una vez en heroico, por ejemplo, en núcleo pétreo, lo hacéis entero, y luego cogéis, entráis en normal, hacéis hasta el segundo boss, que de hecho, tanto para la cumbre del vórtice como para el núcleo pétreo, una vez llegáis al segundo boss, podéis ir a la puerta directamente, pero el pétreo ya tenéis detrás de un portal que os lleva a la puerta, y luego en altarius podéis simplemente saltar al vacío y os lleva a la puerta, por lo cual podéis estar reiniciando constantemente nada más que llegando al segundo boss. Y estáis ganando reputación, y encima podéis conseguir hasta una monturita. Hasta ahí, bueno, he explicado cómo se consigue la reputación. Repito, lo primero es hacer todas las misiones que podamos en Basir, pues hay más de 130 misiones, quien quiera hacerlo, pues las tiene ahí totalmente disponibles. Eso sí, tengo que decir que, aunque, bueno, es entre comillas un coñazo, está muy bien. A mí me encantó la historia de Basir, y está muy muy bien, así que si podéis aprovechar y hacerlo, realizarlo. ¿Quién no quiere hacerlo? Pues como he dicho, compráis el tabardo en el proveedor Arok, os lo ponéis, una vez sois amistosos, recordad, tenéis que ser amistosos para comprar el tabardo, y nada, empezáis a ir a mazmorras de cataclismo. Las recompensas, uy, que se me va el personaje. Lo primero, pues nada, un logrito que tenemos en reputación, cataclismo, el anillo de la tierra, 10 puntitos de logro. Alcanza la reputación exaltado con el anillo de la tierra. Y nada, las recompensas, pues tampoco hay mucho que hablar sobre ellas, ya que no son... La verdad es que es muy allá. Tabardo ya lo hemos visto, tenemos unos pantalones de placas, que bueno, sin más. Tenemos unos hombros de malla, un collar, un sombrero, bueno, este sombrero, pues, a alguno le puede gustar más o menos. Una pechera, que no se ve muy bien, me voy a quitar el tabardo. A ver... Que me lo quiten, porque... A ver, establecemos... Ahí hay la camisa rosa, bien bonita. Uy, he puesto los pantalones. Bueno, la peché, los pantalones ya los veis. Los pantalones de cuero. Tenemos una capa. Aquí, bueno, esta no está nada mal. Dentro de todas las capas que hay de reputación, la verdad es que no está tan mal. Otra capa. Esta me gusta menos. Unas botas. ¿Vale? No, es muy allá. No se ve más allá. Nah. Unos guantes. Cielitos. Otros guantes. Estos están chulos. Estos los tengo yo, de hecho. Con una transfiguración del mago que tengo realizada. Y bueno, y un anillo. Poco más. Poco más ahí. La verdad es que en cuanto a... Sí que es verdad que en cuanto a recompensas no... No hay gran cosa. Para que vamos a andar engañándonos. Y poco más que contaros, chicos. Hasta aquí el vídeo de la reputación. Es muy sencillo subirlo. Sobre todo con las mazmorras, con el tabardo. Así que nada, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.wowchakra.com Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.